¿Qué? Una polla ¿Qué le pasa a ese? ¿Por qué son verdes? ¿Por qué eres verde? No creo saberlo No puede ser verde ¡No! ¡Peng! 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 ¿Qué? ¿Qué? No te levantes Solo me ha alimentado Hola Vale, lo pillo Get the fuck out of here This is all territory now Vale Vale Que te muera Queda solo uno Le voy a cerrar la puerta en la boca No No quería utilizar eso ¿Fuera? Ok Funcionan súper mal las armas de fuego en este juego. ¡Hola! Vale. El último... Vale. Vale. ¿Humanos? ¿También? ¿Eres humano? Vale. 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 Puto pussy de mierda Te voy a cagar Half-Life Half-Life Hijo de puta ¿Qué? 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 Vale, esta hace más daño Por lo que sea Y utiliza la misma munición GG para mí F para ellos Toma mocha Puta pistola de mierda Vale, voy a entrar Me va a tomar algo Nam 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 Ahora voy a por ti Que no sé exactamente Donde cojones Ya te he visto A ti te disparo en el puto hall ¿Dónde? Si nos ponemos a pensar ahora mismo Los malos somos nosotros Porque esta es su base Comando nuevo Eh... Pung Headshot Vale Eso me ha gustado Eso me ha gustado Me han traído ¿Dónde mierda Está el último ¿Dónde mierda está el último? Dios, esta pipa Hace un cojón de daño Tú Aquí dentro hay zombies Ah, no Hace un cojón de daño Hace un cojón de daño No sé por qué Pero presiento Que tú estás contaminado Esta cabecita No da para más Se ha abierto la puerta Y todavía no has pasado Ah, bueno Se ve que el equipamiento Es básicamente ok El poder está ok Pumple Funciones Filters Uh-huh Solo me preocupo De la presión Es demasiado baja Se ve que Tenemos algunos hidrantes de fuego abiertos Sí Ah, cinco Vale Vale Hacemos esto Dejame decirte dónde están aproximadamente Hay un cojón en la área de la carga Under el cráneo Usa para llegar a la hidrantes Tengo un cojón de secundaria Tengo un cojón de secundaria Que uno puedes ¿Qué? ¿Qué? Me gusta el coche ese Mira que terrible Me cago en tu madre No te preocupes, no iba por ti Hola Ven, venite Hola, muerto Escucha, me tengo que ir ¿Luego vas a seguir? Si Voy a seguir, supongo que hasta las Siete, siete y media Depende Tú eres un boom boom de esos, ¿verdad? Sí Vale, intentaré Star y recuerda Boom Headshot Lo guardaré Oh, puta No, no, no Hola campeón Oh, tengo un punto de otra habilidad Sí No, no, no No, no, no Uff Los anuncios Tío Joder Me vienes Se ve un poco más la pantalla borrosa ¿Por qué? Es el ordenador, tío Me va como petado No sé por qué Me ha pasado antes al final del otro también No sé por qué Me cago en tu puta madre Sólo date prisa Me voy ya, tranquilos Adiós Con eso sí que no voy a poder hacer nada Si pasa Porque no es cosa mía Es el ordenador Que le dan unas petadas extrañas a veces No sé 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 Es el número mexicano No sé No No Con tu madre Voy a morir Menos mal No A un golpe Un a dos I'll kill you I'll kill you I'll kill you Hijo de puta I'll kill you 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 Me da igual Adios Let me know when God bless you Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive the Lord and Savior When the end of days began the people were afraid many panicked and rioted stores were looted there's nothing left here you will have to search in the wealthy part of town Unfortunately there's no good way to get there the wealthy didn't want the poor taking what was there's so they destroyed all the bridges cutting themselves off from the rest of the city I don't know whether you wish to save the world or bring it down but until time ends we can still save the innocent one of our flock Joseph knows the way he will help you Listen Laura that orphan girl I was telling you about she's got 104 fever she's delirious thinks Bobby's trying to kill her People are starting to panic they think she's infected she's only 10 years old and they want her dead Look I know you're doing your best mates but time's running out Every minute Cass She agreed okay then one of the sewer tunnels goes under the river it leads to the other side But the sewage level needs to be lowered first because right now everything is flooded We can go to the maintenance building and I can show you what and how but you need to help me I don't move as fast as I used to I need you to protect me from those demons Will you? Vale Definitely Thank you Well let's go then Es una buena excusa de llamarlo demonios así no te sientes mal atando gente verdad Y robando que buen Para ahí hay un pum pum Te sigo pero sigue, continúa No, ya, tranqui Creo que será mejor si vamos a seguir adelante Ese se levanta ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Gracias.